Música Quiero mandar en tu persona como manda que es mi mismo Unir nuestros corazones a dar un solo camino Y no se como detener Y vivir siempre contigo Y al copas de mi guitarra bailarás con alegría Hay un piano tocando esa alegre melodía Una maraca sonando Con ella una lucía Esa rumba tan flamenca que los barricón ponemos son son Para que tú no bailes son son Para que estás al viento son son Para que tú no bailes son son Para que estás al viento son ¡Gracias! A ver si mañana nos sacan los de Castilla y León en la tele Que está uno harto de ver la Feria de Sevilla todos los días Pues hoy digo yo que no Hay más gente que allí, gracias Por los pinares de Marlon Va avanzando mi triana Va avanzando mi triana Por los pinares de Marlon Va avanzando mi triana Y a Luna le sale al paso con cara de hembra gitana Con cara de hembra gitana Y se dibuja en el cielo La silueta de los pinos Que en brujo tiene por Marlon Los momentos del camino Una nube de romero Acompaña sin pecado Y ya se le encendió la vela Que en brujo tiene por Marlon La carreta triadera No, soy chica también Tienes que quedar las dos así Hay que hacerle un homenaje A las mujeres del mundo A esa mujer que en brujo lleva a su casa Que la alegría se hicieron Y sacrificó a su vida Y pagársela a su marido A esa mujer A esa mujer Que con el tiempo se hizo Abuela para sus nietos Y los quiere con locura Y daba vida por eso ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Abuela, madre y señora Que suerte en tu gran nacer Bendita sea la hora Que me pariera mujer ¡Ale, guapa! Hay que hacerle un homenaje A la mujer que trabaja A esa mujer Que demostró lo que vale Estudiando una carrera Y obría de más de más De profesora de escuela A esa mujer A esa mujer Que consiguió con esfuerzo Ser alcaldesa o ministra Cuando por ponerse falda En ella nadie creía ¡A esa mujer! Hermana, diga la cosa ¡A la vida! ¡Ay, señora! Que suerte en tu gran nacer Bendita sea la hora Que me pariera mujer ¡A la vida! Hay que hacerle un homenaje Esta niña viene tarde No tiene novio ni nada No tiene novio ni nada Porque saldrán los chavales Rompiendo la mamá Madre, tienes que acostarte Yo quizás que verte No me esperes levantar Y le bajito a mi padre Que ya soy mayor de la Con los bonitos que dejaron Salir con la luz del día Y recogerse temprano Vuelves a la manecría Y sin novio de las maldador ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Que seukan, barba! ¡AS économ difeduca! Dejé mi vida en el tiempo con tal de hacerte feliz Con tal de hacerte feliz Dejé mi vida en el tiempo con tal de hacerte feliz Y ya no me entra ni sueño cuando andas por ahí Madre tiene que acostarte, esta noche has sentido No me vaya a arreglar, tu llave que eres al niño Tengo que aprender a nojar Con lo bonito que dejarán, salir con la luz del día Y recogerse temprano, vuelve a la amaneciera Y la historia de la amaneciera Está perdiendo la gracia del beso al atardecer Del beso al atardecer Está perdiendo la gracia del beso al atardecer Y la ilusión que enterraba, brilla de una vez Madre tiene que acostarte, no importa la humildad Se mata la humildad Si están llenadas, chavales, las calles del mal lugar Con lo bonito que dejarán, salir con la luz del día Y recogerse temprano, vuelve a la amaneciera Y recogerse temprano, vuelve a la amaneciera Y recogerse temprano, vuelve a la amaneciera Que de la agüita correr Yo soy juquito en el río Que de la agüita correr Yo tengo un sueño perdido Que vuelve a la amaneciera Madre tiene que acostarte, no importa la humildad Madre tiene que acostarte, no importa la humildad Yo quizás llegué en el río Hoy no me quedé en la vida Hija, no vengas muy tarde, aunque seas mador de la Con lo bonito que dejarán, salir con la luz del día Y recogerse temprano, vuelve a la amaneciera Y si no, no me amamos Vámonos Que me evito tu querer Es como el efecto de un imán De poco a poco, sin quererlo Va a estar trayendo mi miad Es una bomba de emoción Tereza el fuego de un volcán Por donde faltan sin piedad Se derrite el corazón ¡Dale! Mi hija te quería que si no puso la llama del amor Y que te lo mientas, que te espera de no rendir Y que te llamo el peperón Y que te llamo el peperón ¡Dale! ¡Venga! ¡Aplausos! A ver ese público con los aplausos ¡Vamos! 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 Una, dos y tres Ahora que ya lo hemos ensayado Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Un aplauso para los de fuera Hemos de decir que creo que no podíamos tener un público mejor, ¿verdad chicas? Bueno, ahora vamos a hacer una cosa Ahora va a venir Eider y va a bailar una súper sevillana Mira la cara, cara, que es la primera Que es la primera Mira la cara, cara, que es la primera Mira la cara, cara, que es la primera Y la va seduciendo a su manera Y la va seduciendo a su manera Y esa gitana, esa gitana, esa gitana Se la copia está bailando por sevillana Mira la cara, cara, que es la segunda Mira la cara, cara, que es la segunda Mira la cara, cara, que es la segunda Que es la segunda Que es la segunda Cogela por el talle y la cara Junta Cogela por el talle y la cara Junta Y esa gitana, esa gitana Esa gitana De la conquista bailando por sevillana Un lugar No Gracias por ver el video.